¡Ay, qué linda! ¡Ahí están las estrellas del Jaripeo! ¡Nos vamos ahora sí a completar el cuadro! ¡Y los recibimos señores! ¡Recibando el fantaposo! ¡Recho a la Misión! ¡Los Toros Bárbaros! ¡Aquí está el equipo! ¡Bárbaro, por supuesto, comentado! ¡Nada más y nada menos! ¡Todo el equipo! ¡Una mano a la arena! ¡Piedad Victoria, muchachos! ¡Chavi Boy, payasito oficial de Rancho a la Misión! ¡Aquí está! ¡Pues bueno, rapidito les vamos a decir cómo quedó la lista! ¡Viene el primer toro! ¡Este furia mocturna! ¡Para el pequeño de San Miguel! ¡Nos vamos! ¡En la número 5 se llama el Mr. Catch! ¡Para el centavo del de Acalco! ¡Su jinete! ¡Venga el aplauso! ¡Nos vamos! ¡Continuamos! ¡Viene el camarada! ¡Para el amor pequeño de Morelos! ¡Levanta el sombrero! ¡Nos vamos! ¡Viene un toro llamado el Misión H! ¡Viene para la cascarita de la Susana! ¡Tu boleto de entrada! ¡Ya lo he pagado! ¡Así sea! ¡Por la sangre de Cristo! ¡Amén! ¡Venga el aplauso! ¡Venga el aplauso! ¡Venga la liana! ¡Que jueguen los bárbaros! ¡Que jueguen los bárbaros! ¡Aquí están los bárbaros! ¡Aquí están los bárbaros! ¡Señoras y señores! ¡Aquí están los bárbaros! ¡Aquí están los bárbaros! ¡Aquí están los bárbaros! ¡Aquí vienen los cocolazos! ¡Aquí vienen los regalazos! ¡Furia nocturna! ¡Aquí están los bárbaros! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuera poco, el chifrino del ser más fiel, el chifrino es cabrón. ¡Perdito! ¡Gracias! 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 ¡Ajúdenlo! 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 ¡Ayúdenlo! ¡Ajúdenlo! 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 ¡Ajúdenlo ¡Gracias! 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 si quiere que gane esa hermosa dos mil varos como primer lugar el aplauso si quiere que gane ella dos mil varos como primer lugar el aplauso si quiere que gane esa hermosa Salacenca, 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 la buena, hombre. Ándale, que el manzalito, que se puede, como se puede, o no. ¡Encerramos! ¡Encerramos! ¡Y viene! ¡Vamos a ver tu tropanado! ¡Oh, puerta! ¡Fuerta, señores! ¡Ahí está! Se llama a misión, ancha la cascarita y ha sentado arriba. ¡Levanta el cinturón, oiga! ¡Levanta el cinturón, oiga! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡La cascarita bien sentado! ¡Ahí está este pedazo! ¡Encerramos la visión! ¡Levanta la visión, ancha! ¡Bien sentado! ¡Sacando la casca! ¡Sacando como dice la cascarita! ¡Lo sigue veniando! ¡Al lado derecho! ¡Una vuelta impresionante! ¡Vienen los cabezales! ¡Vienen los cabezales! ¡No se me confía, Quiriente! ¡Que sigue templando la tierra! ¡Asciende los cabezales! ¡Asegúrenlo! ¡Y la marca se está dando por buena! ¡Está elevando el triunfo! ¡Viva! ¡Repente el cinturón, oiga! ¡Repente el cinturón, oiga! ¡Ahí está! ¡Aaah! La cascarita bien sentado! ¡Allí está este pedazo! ¡Aaah! ¡ACENAMI! ¡A la visión! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!